Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de deportes del Barrio del Cristo. Mi nombre es Beatriz Villanueva y continuamos con las sesiones de gimnasia suave. Hoy para trabajar necesitaremos una silla que la tengo aquí detrás y las latitas ahí preparadas porque vamos a trabajar con un poquito de resistencia. Recordad que conforme nos vamos haciendo mayores la densidad ósea, la masa ósea va descendiendo y necesitamos fortalecer los músculos para que nos sigan sosteniendo. Así que sin más empezamos. Vamos a calentar un poquito la zona de los hombros rotando hacia adelante, eso es, hacia detrás, adelante, eso es. Nos movilizamos un poquito, brazos por delante, vamos a ir trabajando, cambiando ejercicios con la silla, ejercicios un poquito aeróbicos y con nuestras pesitas improvisadas, así que estiramos un poquito ahí abajo, nos estiramos un poquito al lateral, cambiamos, eso es. Muy bien, cerramos, vamos a hacer un poquito de movimiento articular en las rodillas, flexionando y extendiendo, muy bien, perfecto. Hacemos círculos hacia afuera y círculos hacia adentro. Muy bien, volvemos arriba y basculamos la pelvis delante y detrás, eso es. Intentamos seguir el ritmo que también nos viene bien trabajar ahí al compás de la música. Un poquito más, eso es. Vamos a tocar ahora las rodillas, toco, vuelvo al centro, toco, vuelvo al centro. Recuerda que volver al centro es importante, ¿sí? Eso es. Soltamos el aire, nos ponemos todos los rectos y todos los rectas que podamos. Eso es. Un poquito más. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Nos sentamos, apoya el culete y sube. Apoya el culete y sube. Tres, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, eso es, ocho, nueve y nos quedamos arriba. Diez, marchamos y vamos a subir los pies, a tocar los talones por dentro o a intentarlo. Eso es. Tres, dos, diez más. Recuerda respirarlo. Ocho, nueve y diez. Muy bien. Cogeremos nuestras pesitas, las tenemos, nos sentamos y al frente. Uno, al frente. Dos, tres. Asegúrate que tienes la espalda muy recta. Cinco, seis, eso es. Tres, siete, ocho, nueve y diez. Lo haremos igual pero de pie, los dos a la vez. Dobla las rodillas un poquito y arriba. Uno, bajas. Dos. Acuérdate de no subir el brazo más arriba de tu hombro. Tres, cuatro, siete, ocho, nueve y una más. Diez, perfecto. Nos sentamos, dejamos las ratitas ahí a un ladito. Sacamos el culete un poquito hacia afuera y levantamos las rodillas. Dos. Recuerda que lo puedes hacer sentado en la mesa, en el sofá, donde tú quieras. Eso es. Aguántalo un poquito más. Tres, dos. Subimos arriba. Hacemos lo mismo aquí arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, sentamos de nuevo y cogemos nuestras latitas, abrimos, dejamos caer los brazos. Uno y abajo. Dos y abajo. Tres y abajo. Recuerda mantenerte muy firme. Cinco, inspiras. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, nos levantamos y hacemos el mismo ejercicio alternando los brazos, ¿sí? Así que arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Volvemos abajo, soltamos nuestras latitas y extendemos las piernas. Uno, dos, recuerda tu espalda recta. Tres, cuatro. Hacemos este mismo ejercicio. Cinco de pie. Seis, si no puedes hacerlo, siete porque pierdes el equilibrio, ocho o porque te cuesta mucho. Lo repetiríamos en la silla, ¿sí? Así que arriba y damos patadas. Uno, dos, cada uno está donde pueda. Tres, cuatro, cinco, seis. Recuerda ponerte muy recto, muy recta. Nueve y diez. Perfecto, nos sentamos de nuevo y cogemos nuestras latitas. Sentarse y levantarse también cuenta como ejercicio. Así que arriba, inspiras y sueltas el aire. Dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos levantamos separando un poquito las piernas, cambiando la posición de las manos y alternando los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, nos sentamos de nuevo, dejamos las pesitas, nuestras latitas y giramos. Tocar un lado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacemos lo mismo, arriba, aquí, uno, dos, toca tu cintura, tres, cuatro, mantén tus caderas al frente, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos volvemos a sentar y cogemos nuestras pesitas, eso es, muy bien, llevamos los bracitos hacia arriba juntitos con las latitas en la zona de los hombros y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mantén tu tripita apretada, nueve y diez. Levántate, separa un poquito las piernas y las dos a la vez, uno, dos, coge aire y suéltalo, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, sentamos de nuevo y dejamos las latitas, vamos ahí, manteniendo el equilibrio y uno, dos, tres, cuatro, cruza tus piernas, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos levantamos y hacemos rotaciones hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, levanta lo que puedas, ocho, nueve y diez. Perfecto, nos sentamos, nos sentamos y cogemos una latita, nos ayudamos a llevar el brazo arriba, a sujetarlo y por detrás, uno, cogemos aire, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos y hacemos el cambio, recuerda, ayúdate, mantén los hombros abajo y recoge tu brazo y por detrás, uno, coge aire, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos, bajamos, nos levantamos, adelantamos una pierna y a la contraria, el brazo contrario lleva la latita, nos apoyamos, nos sujetamos y nos vamos atrás. Atrás, uno, a la rodilla y atrás, dos, a la rodilla y atrás, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y la última, diez. Muy bien, subimos y hacemos el cambio, siempre la pesa al brazo contrario de la pierna adelantada, nos preparamos y uno, inspira, dos, coge aire, tres, mantente firme, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve y la última, diez. Muy bien, soltamos, nos quedamos arriba y deslizamos abriendo una pierna y la otra, ¿sí? Mueve los brazos y así los soltamos un poquito, eso es, muy bien. Recuerda que puedes coger un poquito más de peso para sentir el movimiento y el ejercicio más intenso, ¿sí? Eso es, cerramos, marchando, respiramos y tocamos con los pies talones, eso es, muévete un poquito, activa que volvemos a repetir toda la serie, ¿sí? Eso es, tres, dos y abrimos las piernas, acuérdate, nos sentamos y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Arriba las dos a la vez y uno, bajas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, nos sentamos, dejamos las latitas y levantamos las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo mismo, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos, nos volvemos a sentar, cogemos las latitas y arriba, uno, coge aire, dos, tres, asegúrate de que extiendes los brazos, cuatro, manteniendo los codos un poquito flexionados, seis, inspiras, siete, ocho, nueve y uno más. Tien, nos vamos a incorporar y lo hacemos alternando, uno, inspiras, dos, intenta llevar los bracitos, tres, coges, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Volvemos abajo, eso es. Y vamos a extender las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo mismo, arriba, lo que puedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, nos volvemos a sentar. Vamos ahora a movilizar y a trabajar nuestros tríceps. Uno, inspiramos, dos, inspiramos, tres, inspiramos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, subimos arriba y alternamos cambiando la posición de las manos. Uno, abajo, dos, abajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, bajamos, dejamos nuestras cositas y cruzamos las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos a hacerlo hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, volvemos abajo. Muy bien, volvemos abajo. Muy bien, perfecto. Vuelve a coger tus gatitas a los hombros y subes. Uno, inspiro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, arriba, arriba, abre las piernas y los dos. Uno, ya abajo, dos, ya abajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Volvemos abajo, dejamos de nuevo nuestras pesitas y nos vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, recuerda tu espalda recta, siete, ocho, nueve y diez. Nos levantamos, bloqueamos esta zona y colocamos la cintura. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos sentamos y cogemos una de nuestras latitas de fuerza, extiende el brazo y por detrás, inspiras. Uno, dos, uno, dos, coge aire, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos y hacemos el cambio. Recogemos, extendemos y arriba. Uno, inspira, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, subimos arriba, adelantamos una pierna y al brazo contrario recogemos la pesita. Nos apoyamos y atrás. Uno, inspira, dos, tres, llegamos a la línea de la rodilla, cuatro y nos volvemos a ir atrás. Cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve y diez. Nos cambiamos, cambiamos también la latita, apoyamos y atrás. Uno, dos, recuerda la línea de la rodilla, tres, inspiras y sueltas, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, suelta tu latita, junta las palmas de las manos así como si fueras a dar una palma. Baja los codos, también los hombros y presiona las palmas fuerte. Uno, dos, tres. Estoy presionando la palma de la palma, aquí la palma contra la palma. Eso es, aprieta, siente como tu pectoral se sube. Uno más y presionamos con fuerza. Aguantamos esa presión y sosteniendo esa presión inspiramos y al soltar elevamos las palmas arriba. Uno, uno, no sueltes la presión. Dos, presiona cuando subas. Tres, muy fuerte. Cuatro, inspiras. Cinco, inspiras. Seis, inhalas. Siete, recoges. Ocho, inspiras. Nueve y la última. Diez. Muy bien, soltamos, movilizamos un poquito las muñecas. Recuerda que si todavía quieres hacer un poquito más, puedes alargar estas series y en vez de repetir las dos vueltas como hemos hecho, puedes repetir las tres o cuatro. Suelta un poquito los brazos. También te recuerdo que puedes coger un poquito más de peso si estás un poquito más fuerte. Eso es. Extendemos los brazos arriba. Nos estiramos. Eso es. Recogemos un codo y tocamos el centro de la espalda con la manita. Eso es. Cambiamos. Sí, muy bien. Perfecto. Bajamos, soltamos un poquito nuestra cintura, cruzamos un brazo, levantamos y nos vamos a estirar un poquito al lateral. Eso es. Cambiamos. Y arriba. Perfecto. Recuerda mantenerte firme. Muy bien. Vamos por detrás recogiendo las manitas y alargamos todo lo que podamos, llevando los hombros atrás, empujando el pecho hacia arriba. Inspiramos, recogiendo el aire y subiendo los brazos. Muy bien. Soltamos despacio. Eso es. Como estamos sentaditos en el borde, vamos a estirar una pierna. Me pongo de lado, pues si acaso no lo veis del todo bien. Bien. Sí. Estiraremos y bajaremos ahí un poquito. Acuérdate de no dejarte caer mucho hacia adelante por si damos la vuelta. Eso es. Cambiamos. La contraria. Perfecto. Despacito. Vamos a intentar subir una pierna arriba. Nos ayudamos. Y bajamos un poquito esa rodilla hacia el suelo. Muy bien. Aguántalo. Inspira. Soltamos. Y cambiamos. Subimos. Sujetamos. Y empujamos un poquito con esa rodilla hacia abajo. Recuerda los hombros relajados. Y una gran sonrisa. Muy bien. Eso es. Bajamos. Cogemos aire. Lo soltamos rápido. Y se nos acabó la sesión por hoy. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en nuestros vídeos y trabajar con nosotros en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.